El partido conservador alemán, Du, elegirá el viernes al sucesor de la canciller Angela Merkel, 3 18 años bajo su liderazgo, en una votación determinante para el futuro político de Alemania. La votación de los 1001 delegados de la Unión Cristiano-Demócrata, Du, reunidos en el Congreso de Hamburgo puede tener una importancia histórica para el país, ya que el que alcance la presidencia del partido más importante en Alemania se convertirá a la larga en el canciller, explicó a la FP Eckhart Gillesi, politólogo de la Universidad de Chemnitz. Dos días antes de la votación, dos candidatos se disputan la victoria. Por un lado, Annegret Kramp-Karrenbauer, AC, de 56 años, secretaria general del partido, considerada como Merkel-Vizia que defiende la misma línea de centroderecha de la canciller. Por el otro, el millonario Friedrich Merz, de 63 años, que propone un giro a la derecha de la ACDU y del país. Apartado por Merkel en el pasado, este quiere volver a la primera línea tras una década de ostracismo político. El joven ministro de Sanidad, Jens Spahn, muy crítico con Merkel, también aspira a liderar el partido pero su candidatura dispone de pocas opciones. Después de 13 años al frente de la principal potencia económica y política europea, Merkel tuvo que renunciar a finales de octubre al liderazgo de la ACDU tras los resultados negativos de esta formación en las elecciones regionales en Baviera, Sur, y S, oeste, oeste.